Música Hola que tal, muy buenas noches a todos los espectadores de DPS Televisión Estamos en directo desde la iglesia de San Andrés Apostol Es una iglesia completamente diferente a otras que hemos estado Pero tiene mucho que ver, se asemeja mucho con la iglesia de Puntaena Y detrás de este telón que estamos viendo se va a representar en esta ocasión la misa de Nochebuena Hemos decidido venir hasta aquí por una buena causa Y es que una de las tradiciones que más arraigos tiene en toda la historia de la isla de La Palma Es sin duda esta representación de Nochebuena que les vamos a mostrar como novedad aquí en DPS Televisión Y el año pasado queríamos venir pero no pudo ser por motivos cualesquiera Pero este año estamos aquí, sí, lo hemos conseguido gracias a un grupo de personas que han hecho posible Y que han dedicado parte de su tiempo porque hoy estén aquí Porque claro, es fundamental que en una noche como esta estemos aquí en una tierra en la que tiene mucha tradición Eso de representarse la misa de Nochebuena Y claro, nosotros por eso estamos aquí Y bueno, también hay que saludar especialmente a aquellas personas que están trabajando en el municipio de Puntaena Por una misa de Nochebuena que sea impresionante Que de hecho ha comenzado ya, hace ya unos minutitos Pero yo les aseguro que vamos a vivir uno de los momentos más esperados de estas fiestas de Navidad ¿Cómo nos pueden seguir? Pues ya ahí aparecen sus pantallas El tema de cómo nos pueden seguir a través de nuestra retransmisión Nuestra página web de pstelevisión.blogspot.com Por primera vez nos pueden seguir en alta definición Ustedes ya lo saben, en Canal Internacional, en nuestras redes sociales de Google Plus y de Facebook También nos van a poder seguir a través de correo electrónico si tienen dudas Info de pstv.gmail.com Nuestro elenco de correo electrónico que ustedes ya saben que les va a servir Si tienen dudas, por si tenéis cualquier problema a la hora de seguir nuestra retransmisión Y bueno, pues ya solamente estamos a Son las 12 menos 10 Pasadas dos minutos Quedan aproximadamente ocho minutos Para que dé comienzo esta representación de Nochebuena Y que les vamos a ofrecer Y va a ser toda una novedad este año Porque no vamos a vivir una Nochebuena en Punta Llanas Si no la vamos a vivir aquí Estamos en concreto en el municipio de San Andrés y Sauces Estamos en una villa muy encantadora Que va a ser dentro de unos minutos declarada Dentro de unos minutos, no, dentro de unos meses Está en proceso de declararse bien de interés turístico, cultural Y la verdad es que estamos muy contentos Y también por esta ocasión estamos aquí Por ofrecerles una Nochebuena de alto prestigio En nuestra isla de La Palma Así que sin más, vamos a dar paso a una Vamos a hacer una pausa Y enseguida regresaremos en directo con todos ustedes Para ofrecerles esta representación Y esta Misa de Nochebuena Esta Misa del Gallo que se llama Y que también vamos a darles un buen saludo Muy cordial Y seguro que esta Nochebuena A muchos sauceros y muchos salandreseros O gente de San Andrés, mejor dicho Les va a traer muchos recuerdos de su infancia Así que en nombre de todos, gracias Y en unos minutos estamos aquí Hasta luego y no se vayan